Hola, soy Giovanni López, pionero del Neuro Liderazgo en Colombia. Quiero invitarte para el próximo 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Auditorio de Pascual Bravo, donde quiero que nos tomemos un café a través de la conferencia de Neuro Liderazgo del Saber a la Ser. Ahí veremos lo que es el patrón cerebral del liderazgo para que aprendas a convertir la información que has recibido en tu formación académica en planes de acción que te permitan lograr mejores resultados. Así que no lo olvides, próximo 19 de mayo a las 9 de la mañana en el Auditorio de Pascual Bravo, tomémonos un café con Neuro Liderazgo.